Piedra de Hoogh es otro precedente importante de Vermeer. Trabajó en Delft durante la primera parte de su carrera, hasta que se mudó a Amsterdam en 1660. Delft tenía 25.000 habitantes en ese momento y seguramente se conoció con Vermeer. Los interiores de De Hoogh son anteriores a los de Vermeer en unos pocos años. Muestran interiores de hogares de clase media con figuras haciendo sus labores domésticos. En este cuadro vemos una nena que está recibiendo una jarra de una mujer vestida con ropa modesta, quizá sea la madre o puede ser una sirvienta. A través de una puerta se ve otra sala, en donde hay una silla encima de una plataforma de madera. Estas plataformas se usaban para aislarse del suelo frío y húmedo. Encima de la silla se ve el retrato del hombre de la casa. Era típico en estas familias. La compartimentación espacial, la vista de varios cuartos adyacentes y el gusto por una gama de colores más bien terrosa son características de este artista. De Hoogh no era tan buen pintor de figuras como Vermeer o Ter Borges, pero compensa este defecto con la ternura que imparte a sus escenas. Otro rasgo atractivo de este pintor es su gusto por las texturas de los materiales que pinta y sobre todo por reproducir sus imperfecciones. En De Hoogh vemos un realismo, un gusto por el desgaste que causa la vida diaria, que no encontramos en otros pintores de interiores domésticos. En la pared del fondo, sobre la cabeza de la mujer, se ven los restos de un retrato. Se ve mejor en este detalle, por encima de la cabeza de la mujer y de la puerta. En un primer momento, De Hoogh lo pintó y lo incluyó en la escena, y luego fue borrado. Aunque el aspecto de este y de otros cuadros de este tipo es muy realista, están cuidadosamente diseñados. Este cuadro también es de De Hoogh, lo pintó hacia 1660. La geometría de la composición, la gama de colores y el asunto del cuadro son típicos del artista. En el primer plano vemos a una mujer que está preparando pan con manteca para un chico. Presumiblemente su hijo, cuyas manos indican que está rezando. A través de la puerta, del fondo, se ve un edificio con un cartel que dice Schole, o escuela. Es de suponer que ahí es donde va a ir el chico. Entre el cuarto del primer plano y el exterior, hay otra sala. A través del vidrio que hay encima de la mujer, se ve la silueta de un hombre, que probablemente sea el padre. El suelo de esa sala, es de mayor calidad que el que vemos en el primer plano. Es el suelo que se vería desde el exterior, o sea desde la calle. El cuadro es una especie de diagrama de un ideal de vida doméstica. Un ideal que se basa en el cuidado materno, que prepara al chico para su futuro en el mundo exterior. La belleza de la pintura de interiores domésticos, para mí, radica en que con muy poco nos ofrecen mucho. En la capacidad de observar los objetos cotidianos, sus detalles, sus historias. También estas pinturas nos muestran las cualidades de cada pintor. Como las figuras estilizadas y las telas preciosas, en el caso de Terborg. O la sensación de que el transcurrir del tiempo fue desgastando los materiales, que pinta de Hugo. O diametralmente opuesta a la perfección intemporal de Vermeer. Pero los contemporáneos verían algo más. Para ellos, estos cuadros debieron parecer radicalmente nuevos. En lugar de tratar asuntos grandiosos pero distantes, les concedían el protagonismo a ellos, a sus vidas.